Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos la coqueta Susana Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos hasta la madrugada Todos la esperan para que bailen Todos ya saben que lo hacen como nadie Cuando se mueve, perfuma el aire Cuando sonríe, alegra todo el baile Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos la coqueta Susana Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos hasta la madrugada Todos la miran como ella baila Es muy coqueta Pues saben lo que tienen, si alguien se acerca Promueve todo, todos se quedan con la boca abierta Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos la coqueta Susana Con mini falta y muy coloreteada Baila con todos hasta la madrugada Baila con todos la coqueta Susana Gracias.